No voy a hacer más de la vuelta. Con la cuerda, el hilo, parche, los morteros. El mortero va a ir en uno de arcilla. Vas a matar al final. No voy a matar al final. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué no ha...? ¿Por qué le da a recoger sin querer? ¿Qué? 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. Come, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.